No, es que no están ahí, el que están ahí por a mí. WTF? Eso no es. WTF? ¿Qué estás haciendo esa verga? Ah, pero porque estás ahí, güey. Sí. Porque está afk, yo creo. Ah, si era de verdad el vato, güey. Si era de verdad, le hizo daño, güey. Yo me lo puedo, güey. Verga, verga, verga. Oh, no. Oh, en la mierda. Güey, le disparaste a mi cabeza, mami, güey. No, no, no.